El conductor de un Porsche atropella a dos motociclistas en Angelópolis. Dos motociclistas resultaron gravemente heridos cuando fueron colisionados por un automóvil de lujo, cuyas placas cuentan con al menos 290 fotomultas. El accidente se registró el pasado 2 de noviembre sobre la vía Friiskayot, cuando los ocupantes de dos motocicletas salieron proyectados contra el piso, luego de ser embestidos por un conductor de un Porsche Carrera color azul. El responsable, ante los hechos, se dio a la fuga a pie, dejando abandonado su auto y a las víctimas. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, acordonaron la zona y resguardaron las unidades involucradas. ¿Qué sabemos del agresor? La unidad de lujo pertenecería a Juan Carlos N., un cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Puebla. Además, en una consulta de las placas al sistema de fotomultas en Puebla, se encontró que esta tiene 290 fotomultas, principalmente por exceso de velocidad. El propietario de la unidad ya es buscado por las autoridades ministeriales para que rinda su declaración. Organización Editorial Mexicana, Paulina Gómez, El Sol de Puebla.